Muy buenos días a todos. Veo que el número de participantes ya empieza a subir. Habíamos tenido ahí un pequeñín problema de conexión inicial, pero vamos. Bienvenidos a todos una vez más. Buenos días. Estáis en el webinar que estáis esperando, donde vamos a hablar de las subastas, de esa propuesta de nuevo Real Decreto de Subastas, donde vamos a hacer un análisis regulatorio, técnico y económico. Muy bienvenidos a todos. Ya vamos por 180 y 190 participantes. Y ahora ya, las 11 y un minuto, ya sí que digo buenos días ya a tope. Pues eso, bienvenidos a todos a este webinar, donde vamos a poner en conocimiento de todos vosotros, y yo también, porque la verdad es que, como sabéis, el Gobierno está sacando muchísimas propuestas de regulaciones y tuvimos realmente un tiempo bastante corto para hacer un análisis importante de la propuesta del nuevo Real Decreto de Subastas. Y bueno, pues vamos a aprovechar este webinar para desgranarlo con unos expertos. Vamos, que para nosotros es absolutamente un honor tenerlos con nosotros en este webinar. Y vamos a hacer un análisis regulatorio, técnico y económico de esta propuesta del nuevo Real Decreto de Subastas. Y bueno, vamos a analizar los distintos aspectos, como he dicho, tanto económicos como regulatorios, como la parte técnica, donde vamos a hablar de la tecnología bifacial y de la competencia que va a suponer para aquellas instalaciones que entren en la subasta, pues tendrán una competencia importante con esta tecnología. Además, se analizará la bancabilidad de numerosas experiencias internacionales. Bueno, pues hacer realmente que esta propuesta de Real Decreto de Subasta, y con la tecnología bifacial, pues esté llamado a convertirse en un elemento diferenciador entre los proyectos ganadores utilizando esta tecnología también. Y bueno, pues evidentemente el tema, vamos a desgranar todos los temas regulatorios y económicos. Tenemos aquí, bueno, antes de empezar a presentaros a estos grandes dos expertos que tenemos aquí, comentaros que el webinar se va a grabar y se va a subir a YouTube. Seguramente la semana que viene, una vez que se haya subido a YouTube, os mandaremos también un correo con la grabación, o sea que lo vais a tener a vuestra disposición y además de las presentaciones también. Bien, como sabéis, hemos estado haciendo muchísimos webinars desde que empezamos esta situación tan complicada debido al COVID-19, que espero que todos estéis bien y, bueno, pues poco a poco vayamos ganando terreno a esta situación todos. Bueno, el caso es que estamos haciendo webinars. Antes de verano ya nos queda solo uno, el próximo día 21, que será sobre un tema marino. Y bueno, siempre podéis estar al tanto de todo lo que hemos hecho y lo que vamos a ir haciendo en la página web de APA, que es www.appa.es, en comunicación. Ahí tenéis en la parte de eventos todos los cronogramas y todo el calendario con los webinars que hemos ido haciendo. También antes de empezar, todas las preguntas que nos queráis hacer, que espero que sean muchas, ya somos 247 dentro, casi, no, ya 50, 250. Hay un cajetín abajo que pone preguntas y respuestas. Os agradecería que hicierais ahí las preguntas, porque en el chat algunas veces se pierde, porque va moviéndose, entonces a veces se puede perder alguna de las preguntas. Lo iré recordando. Y bueno, sí que utilizar el chat para presentaros. Si nos decís de dónde os conectáis, pues nos encanta, porque luego iremos. Porque hay veces que se nos conecta desde Asia, desde América, México, etc. Y la verdad es que esto es una gran ventaja que tenemos ahora con la tecnología, de que no hay límites de fronteras. Bueno, y yo sin más, que no me quiero enrollar más, porque a vosotros lo que os interesa es escuchar a estos dos grandes profesionales, a Luis Villar y a Javier Gala, que tenemos el honor de contar con su presencia. Luis Villar, os voy a hacer una breve presentación. Es director del Departamento de Política, Regulación y Estrategia de la empresa Mercados Áreas Internacional. Es una consultora estratégica con más de 20 años de experiencia y dedicada al sector de la energía y del agua, con presencia en un gran número de países alrededor del mundo. Luis Villar es economista por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Administración de Empresas por la ESCP Europe. Además, bueno, pues es gran experto en mercados y regulación del sector eléctrico y del gas en España y Portugal. Bueno, uno de los objetivos de Luis en la empresa es reforzar la estrategia de desarrollo de la compañía de cara a ofrecer a los clientes soluciones integrales de asesoramiento, tanto en España como en Portugal, como en los más de 120 países en los que opera, con los más altos estándares de calidad. Proporciona asesoramiento y consultoría en el sector eléctrico y de gas, tanto en transacciones y financiación de proyectos privados como en proyectos multilaterales en más de 120 países. Y posee más de 35 años de experiencia, sobre todo al sector de la consultoría y el sector de la energía. Luis se va a centrar sobre todo en el tema del análisis del impacto regulatorio y económico y Javier Gala nos va a decir esos beneficios del impacto técnico con la tecnología bifacial. Y Luis Gala, bueno, pues tiene una experiencia de más de 15 años trabajando en la transición de energías renovables. Es un profesional reconocido internacionalmente en el sector con habilidades técnicas de gestión y altamente calificadas. Bueno, sus habilidades son contrato de PC, FIDIC, FED, gestión de proyectos, gerente de ofertas, gestión de equipos, liderazgo de equipos, puesta en marcha de equipos, asesoramiento técnico, financiación de proyectos, internacionalización, documentación de licitaciones. Y, bueno, pues ha estado, junto a su equipo, ha estado involucrado en plantas de energías renovables las más grandes del mundo, tanto fotovoltaica y eólica como CSP, con una experiencia combinada de más de 25 gigavatios instalados, actuando como OE, LTA o IE. Pues la verdad, Luis y Javier, es un grandísimo honor tenerlos aquí, grandes expertos, y, bueno, tenemos ya casi 300 participantes que nos escuchan. Vamos a dar el primero paso a Luis, que nos cuentes ese impacto regulatorio y económico de esta propuesta de Real Decreto de Subastas. Y, bueno, pues, Luis, cuando quieras. Yo ya no me entrollo más. Dejamos, pues, que nos cuentes y somos todo oídos. Y, por favor, todos los que tengáis preguntas y respuestas, os insisto, en la caja de preguntas y respuestas o question and answers, si lo tenéis en inglés. Muchísimas gracias. Venga, Luis, cuando quieras. Pues muchas gracias, Lucía. Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias, APA. Muchas gracias a todos los que estáis escuchándonos y viéndonos. De nuevo, gracias, Lucía, por la introducción que nos has hecho y, bueno, pues, por los grandes elogios que has hecho de vosotros. Tú también eres una gran profesional, te conozco desde hace mucho y, bueno, pues, eres una persona que conoce muy bien el sector lleva muchos años y también quiero reconocerlo. Yo, como ya has hecho una introducción, tanto nuestra como de la compañía, pues voy a entrar directamente en la materia. Entonces voy a compartir con vosotros la pantalla. Y, bueno, pues, simplemente deciros que, aunque yo tengo una expresión muy seria, no estoy enfadado. O sea, simplemente, pues, soy así y no pasa nada. Ahora, una cosa que sí también os quiero decir es que lo que voy a hacer es un análisis lo más neutro posible sobre el proyecto de Real Decreto y lo que espero es que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Nosotros tenemos las nuestras. Daremos algunas pinceladas, pero también, pues, quiero que os sirva un poco para que vosotros, pues, saquéis vuestras, cada una de sus propias conclusiones. Entonces voy a compartir una presentación que hemos preparado. ¿Me podéis confirmar si se ve, Lucía? ¿Se ve? Luis, no se vea. ¿Compartir pantalla? Mira a ver. Ay, perdón. Entonces, algo he hecho mal. Espera, perdón. Mira en el botoncito de abajo. Sí, 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 no, es que no le he dado a compartir pantalla. Son cuestiones del directo. Vamos, yo creo que ya, si los participantes han entrado en otras webinars, sabrá que, bueno, pues aquí tenemos como pasa en la televisión. Ya, perfecto. Ahora sí, si le das a... ¿Ahora sí se ve? Sí, lo que pasa es que a lo mejor en formato presentación, si lo bajas para que no se vea solo cada una de las slides independientemente... Ay, perfecto, perfecto, Luis. Muy bien. Bueno, pues, otra vez, buenos días. Vamos a presentaros este análisis que hemos hecho de lo que hemos llamado, porque la propia norma o el propio proyecto de Real Decreto lo llama así, el Régimen Económico de Energías Renovables. Es un nuevo término acuñado por el proyecto de Real Decreto y nosotros, de manera así más amigable, pues lo hemos querido llamar Subastas Rivera. Subastas Rivera, pues un poco para distinguirlas de las subastas que hubo anteriormente, que todo el mundo las conoce como las subastas Nadal, y una de las cosas que vamos a hacer también es un análisis comparativo entre las dos subastas, las que hubo anteriormente y las que va a haber próximamente. Entonces, esta es la agenda de los temas que queremos hablar. Primero, un análisis regulatorio en el que vamos a hablar de los antecedentes y de la necesidad de estas subastas. Vamos a, como he dicho, a analizar las diferencias con las subastas anteriores. Las subastas Nadal. Nadal fue el ministro de... Yo no me acuerdo de qué era, de Energía e Industria o algo así, porque como cambian todos los nombres de los ministerios. Y luego ya vamos a entrar a... Bueno, vamos a ver cuál es la normativa, cuáles son las normas que regulan estas nuevas subastas que están todavía en borrador, todavía no se ha aprobado. Probablemente se aprobará la semana que viene porque está en fase de alegaciones o de consultas, digamos, el proyecto y luego al final vamos a hablar de las características de este proyecto de Real Decreto entrando un poco a analizar todos los puntos, que son muchos, que las caracterizan. Probablemente muchos de vosotros ya las conozcáis, entonces no vamos a entrar en todo el detalle de todos los puntos porque sería muy árido y muy largo y tampoco tenemos tanto tiempo. Entonces entraremos solo en los más importantes. Después Javier nos hará un análisis técnico de una de las cuestiones que consideramos más relevantes en la tecnología fotovoltaica, que es la tecnología fotovoltaica bifacial, porque entendemos que la ganancia que se produce en la producción, marca la redundancia, es muy interesante porque ayuda a bajar los costes de la tecnología o a mejorar la rentabilidad de los proyectos. Y finalmente vamos a hacer un análisis del impacto económico, del impacto que pueden tener las subastas en el mercado, en el mercado eléctrico, en el mercado mayorista, y del impacto que puede tener en la financiación, en impactos financieros, en la financiación de los proyectos y por tanto en el desarrollo de proyectos. Y luego, finalmente, una cosa muy breve, que es algo que introduce estas subastas, que son unos costes de transacción que quizás no sean muy relevantes, pero quizás sí. Eso ya lo veremos con el tiempo y es algo que, bueno, cada uno de nosotros podrá formarse su propia opinión. Entonces empezamos con los antecedentes y la necesidad. ¿Por qué surgen, por qué estamos hablando de unas subastas? Bueno, pues fundamentalmente porque tenemos un plan nacional integrado de energía y clima, que es el PENIE, que el gobierno publicó hace ya más de un año, luego publicó una segunda versión, y lo hizo, bueno, pues lógicamente lo hizo por voluntad propia, pero también porque es una obligación de Bruselas, de cada uno de los países miembros, tiene que hacer un plan nacional, un plan de energía y clima, un plan de descarbonización de la economía. Entonces, en este plan, en el Plan Nacional de Integral Energía y Clima, el gobierno estableció que para, esto no lo pone aquí, pero que para alcanzar un 74% de la generación de energía eléctrica en base a energías renovables, teníamos que aumentar el mix de capacidad en el sistema en 60 gigavatios de aquí al año 2030. Es decir, teníamos que pasar de... No sé si se ve el puntero. Si paso el puntero, ¿se ve? Sí. Vale, pues teníamos que pasar a la situación actual, que es las barras azules en las que tenemos esta capacidad instalada fotovoltaica, esta eólica, estas otras tecnologías renovables. Y en total, pues actualmente el mix de generación en el sistema eléctrico español es de 37,9 gigavatios y tenemos que llegar hasta 97,7. Es decir, prácticamente incrementar en 60 gigavatios. Y esto, pues es mucho y no es fácil, porque además, si lo pasamos en términos anuales, eso significa que cada año, de aquí al año 2030, el sistema tiene que dar entrada a 5,5 gigavatios anuales. Esto supone muchos retos desde muchos puntos de vista, tanto económicos como técnicos. No vamos a entrar en las cuestiones técnicas de red, que entendemos, que yo entiendo que las redes eléctricas en España, en el sistema eléctrico, están suficientemente preparadas para dar entrada a toda esta capacidad. Yo creo que es más importante, y es el tema que tiene relación con estas subastas, el tema económico. El tema económico y el tema financiero. Es decir, hay suficiente apetito inversor para poder poner en marcha tantos gigavatios todos los años y los proyectos van a ser suficientemente rentables para que sean atractivos para los inversores. Esa es un poco la cuestión. Y entonces el gobierno se plantea ante esta cuestión, se plantea que tiene que tomar alguna medida, tiene que actuar para incentivar que esa capacidad que el plan establece se pueda alcanzar. Y entonces el plan contempla como medida principal el realizar subastas de al menos 3 gigavatios al año. Al menos, quiere decir que posiblemente sean más de 3 gigavatios. Podría llegar a establecer subastas por unos cupos de hasta 5,5 gigavatios al año, que es lo que se espera que entre hasta el año 2030, como hemos dicho. Y bueno, pues aquí vemos el desglose por tecnologías, lo que tiene que entrar cada año de fotovoltaica, de eólica y de otras tecnologías para llegar pues casi a 5,5 gigavatios al año. Ahora, yo mirando un poco hacia atrás, pues digo, ¿qué ha pasado en, por ejemplo, en el año 2019? Pues el año 2019 ha sido un año excepcionalmente bueno para las energías renovables porque se han puesto en servicio, lo vemos en las líneas, en las barras azules, se han puesto en servicio 6,5 gigavatios de capacidad renovable entre fotovoltaica, eólica y otras. Bueno, ahí vemos el desglose más de 4 gigavatios de capacidad fotovoltaica. Ha sido un hito histórico porque hasta el año 2017-18 no llegábamos a 4 gigavatios en total en el sistema eléctrico español de capacidad fotovoltaica y de repente en un año hemos construido más plantas fotovoltaicas de todas las que teníamos desde hacía, pues, desde años 2006 más o menos. En un año se han construido pues todo lo que no se hizo en los últimos 10 años. Y en total, pues, al final hemos conseguido instalar en España 6,5 gigavatios que es mil megavatios más de lo que establece el PNIE como objetivo anual. Entonces, bueno, esto es una muy buena noticia y, bueno, aquí cabe también preguntarse si hemos hecho esto sin ayuda de subastas, ¿por qué hacemos unas subastas ahora? Bueno, pues porque el gobierno entiende que lo que ha pasado hasta ahora no va a pasar necesariamente todos los años de aquí al año 2030 y va a ser necesario introducir mecanismos de ayuda que impulsen o que mantengan este impulso vivo y que todos los años pues se instale toda esa capacidad que es mucho. ¿Cuáles han sido las palancas en las que se ha basado la entrada de toda esta nueva capacidad en el año 2019? Abajo vemos que, bueno, vuelvo a poner la capacidad que ha entrado en la serie en el año 2019, 6.500 megavatios y esto ha sido posible pues básicamente apoyándose en tres palancas. Por un lado ha habido proyectos Merchant y aquí ponemos un question mark porque no sabemos exactamente cuántos proyectos Merchant se han puesto en función en servicio y cuando decimos proyectos Merchant estamos hablando de proyectos que tanto si se han financiado solo con equity o se han financiado también con deuda no han tenido ayudas adicionales como no han tenido sistemas de incentivos, no han tenido sistemas de... no han tenido el apoyo de comunidades de distribuciones reguladas y tampoco han tenido... tampoco son proyectos que se han hecho sin PPAs. Es decir, puramente Merchant van a mercado y reciben el precio... reciben por la venta de energía el precio que establece el mercado diario. Hay muchos otros proyectos proyectos que se han hecho en base a PPAs entre el año 2018 y el año 2019 se han firmado en España cinco, casi seis gigavatios se han firmado PPAs por una cantidad de cerca de seis gigavatios lo cual también es un mito histórico porque pues hasta el año 2018 en España prácticamente no se había hecho ningún PPA entendiendo como PPA un contrato de complemento de energía a largo plazo en España se hacían hasta ahora se hacían contratos bilaterales la mayoría de ellos eran contratos bilaterales físicos pero no eran a plazos tan largos entonces aquí estamos hablando de contratos de complemento de energía a muy largo plazo algunos a... pues a... a diez años algunos a quince años hay uno a veinte años pero no me recuerdo cuál es ahora no me lo preguntéis pero sé que hay uno a veinte años y... y... y luego pues además ha habido muchos proyectos que se han financiado gracias a la confianza que a los bancos les ha proporcionado el hecho de que bueno pues había ocho coma siete gigavatios de proyectos que se habían beneficiado que habían sido adjudicatarios de las subastas anteriores que son las subastas que pues que he llamado Nadal que son las que se... hubo tres subastas entre el año 2016 y el año 2017 entonces bueno pues con todo esto eh... esto... todo está permitido que el sistema financiero español y los inversores tanto españoles como extranjeros hayan decidido que era interesante invertir en en sector eh... de renovables en español y se han se han puesto en servicios seis coma cinco gigavatios eh... como decía esto no es lo que va a pasar todos los años y por eso el gobierno pues ha decidido que tiene que hacer algo más eh... eh... tiene que que introducir un mecanismo de impulso adicional vale entonces como os decía eh... yo estoy seguro de que muchos de vosotros ya conocen eh... las características principales de estas subastas más adelante las vamos a analizar en detalle eh... estoy seguro que también muchos de vosotros conocen las subastas que hubo en el año 2016 y 2017 y aquí lo que pretendo es hacer un poco una comparativa porque bueno pues tuvimos unas subastas ahora vamos a tener otras y quiero hacer una comparativa para entender cuáles son las principales diferencias entre entre unas y otras en las subastas de las subastas Nadal el objeto el objeto de la subasta era el otorgamiento del régimen retributivo específico es decir los publicitarios de las de las subastas lo que recibían era pues un régimen retributivo en la subasta Rivera lo que es lo que el objeto de la subasta es el establecimiento de un precio fijo para la energía el concepto es muy diferente el tipo de la subasta en el caso de las subastas Nadal eran subastas marginalistas los 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 que participaban en las subastas ofrecían un descuento sobre el coste de inversión inicial estándar que establecía la regulación y en las subastas Rivera lo que el tipo de subasta es un payaski es decir cada un perdón en las subastas Nadal se ofrecía un descuento y eran marginalistas porque al final todos los que resultaban adjudicatarios resultaban adjudicatarios al descuento máximo que se había ofertado entre todos los ofertantes de manera que al final a todos se les aplicaba el mismo descuento sobre el coste de inversión inicial en las subastas Rivera el mecanismo va a ser un payaski es decir cada uno va a recibir el precio que haya ofertado si entra en la en la casación de la subasta digamos las subastas Nadal lo que hacían era remunerar a la inversión mediante un mecanismo que se llama RIM o retribución a la inversión y remunerar también a la operación mediante un mecanismo que se llama retribución a la operación o RO que lo que hacía era cubrir las posibles pérdidas de costes operativos es decir si los costes de operación de una planta estaban por debajo del precio de mercado pues entonces cubren la diferencia en las subastas Ribera lo que se va a hacer es retribuir la energía es un precio por megavatio hora en las subastas Nadal el liquidador era la CNMC en las subastas Ribera es OMIE esto también es una diferencia muy relevante y en las anteriores subastas el riesgo lo asumía el sistema eléctrico es decir los pagos que había que hacer por el régimen específico a los titulares de las plantas pues iba contra los costes regulados del sistema entonces bueno se introducía un cierto riesgo regulatorio sin embargo en la subastas Ribera ese riesgo regulatorio desaparece porque el coste o el beneficio que aquí puede producirse una diferencia en los dos sentidos quien lo va a asumir o quien el gobierno ha establecido que lo van a asumir las unidades de adquisición que operan en el mercado eléctrico español que son las comercializadoras y los consumidores directos eventualmente lo que espera el gobierno es que estas comercializadoras trasladen al consumidor final esas diferencias lo cual bueno pues quizá no va a ser muy sencillo y no tendremos que ver qué dicen las comercializadoras al respecto las subastas nadal eran subastas muy complejas los mecanismos eran sumamente complejos en las subastas Ribera son muy sencillas el mecanismo es muy sencillo es un precio que se liquida por diferencias es un precio fijo que recibe cada adjudicatario en la subasta y que se liquida por diferencias contra el precio de casación de Omie en cada hora por lo tanto las subastas nadal como se liquidaban contra el sistema pues no producían ningún impacto ni distorsionaban de ninguna manera el mercado eléctrico las subastas Ribera sí tienen un alto impacto en el mercado porque se liquidan en el mercado se liquidan contra el mercado y además se integra esa energía en el mercado siendo una energía que tiene un precio garantizado pues eso tiene un impacto en el mercado las subastas nadal tenían una rentabilidad mínima garantizada y por encima de esa rentabilidad mínima no había un techo de rentabilidad es decir los propietarios de las plantas podían percibiendo el precio de mercado pues aprovechar los upsides cuando el precio del pool era alto entonces la rentabilidad era un mínimo pero no un máximo se podía obtener una rentabilidad superior en las subastas riberas en las subastas riberas no hay una no hay una rentabilidad garantizada lo que hay es una rentabilidad implícita que es la que puede deducirse de tener un precio fijo que es un precio percibido y bueno pues esta es esta es un poco el análisis de la diferencia de los dos tipos de subastas entonces ahora bueno pues estamos en el momento en el que como decía hay un proyecto de real decreto que está en fase de consultas y que regula el régimen económico de energías renovables que pretende pues introducir estas nuevas subastas anteriormente se intentó se 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 intentaron regular a través de la ley de cambio climático y transición energética que se publicó el anteproyecto el día 19 de mayo luego se introdujo un texto muy similar en el real decreto 23 de 2020 yo creo que un poco el 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 motivo por el que el gobierno ha hecho esto es para agilizar los trámites porque pues la tramitación de una ley es muy es muy larga y al final pues han decidido meterlo en el real decreto ley 23 de 2020 que tiene una tramitación mucho más ágil y dos días después pues el día 23 se publicó el el 23 de junio se publicó el real decreto 23 de 2020 y el día 25 de junio se publicó el proyecto del real decreto de subastas con lo cual ya lo tenían escrito básicamente entonces bueno este es el texto que se introducía en el anteproyecto de ley de cambio climático no vamos a leerlo pero bueno básicamente pues lo que decía es que se podrían hacer subastas por un precio de de las características que hemos visto en el que lo que se remuneraría sería la energía con un precio por la energía posteriormente en el en el real decreto ley se introdujo un texto muy similar al del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética y finalmente pues se ha publicado el proyecto real decreto en el que ya se se entra mucho más en el detalle del diseño de las subastas de todas sus características que es lo que vamos a analizar a continuación más en detalle y y bueno pues aquí en las cuatro próximas transparencias hemos dividido las principales características de estos de estas subastas en cuatro apartados cuestiones generales cuestiones de mecanismo de subasta las cuestiones más de tipo económico y de integración de de la energía en el mercado y finalmente no me acuerdo cuál es el otro apartado ahora lo veremos son muchas cuestiones son muchos detalles no vamos a entrar en todos ellos porque hay algunos que no vale la pena porque no no hay mucho no hay mucho que decir acerca de ellos pero como esta presentación la van a para compartir con todos vosotros pues nos puede quedar un poco a modo de resumen de cuáles son las principales características yo me voy a centrar solamente en algunas de ellas que son las que hemos las que he marcado en negrita y en algunos casos he puesto he puesto un comentario en rojo porque en aquellos casos en los que son cuestiones que pues me han llamado un poco la atención no creo que a lo mejor habría que afinar un poco más o serían temas a lo mejor un poco más que darían lugar a un cierto debate bueno por ejemplo la primera cuestión es que estas subastas permiten la diferenciación tecnológica es decir no dicen que tenga que haber diferenciación tecnológica pero dejan la puerta abierta es decir podrán ser subastas con diferenciación o sin diferenciación tecnológica y además dejan la puerta abierta a que se incluyan sistemas de almacenamiento pero no dice cómo se van a remunerar estos sistemas de almacenamiento esto pues tendremos que verlo más adelante cuando se desarrolle más allá porque después de este real decreto cada una de las subastas tendrá que tener una definición específica en una orden ministerial que además luego pues luego tendrá que haber una convocatoria mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Energía es decir aquí tenemos digamos un marco general en el que se definen los conceptos y luego pues habrá que concretar por ejemplo una de las cuestiones que habrá que concretar será el plazo máximo de entrega es decir el plazo máximo de entrega es lo que antes en las subastas anteriores llamábamos la vida útil regulatoria es decir durante cuánto tiempo me van a estar dando este precio por la energía de la subasta durante no sabemos si será 10 años 15 años o cuánto tiempo será eso está todavía por definir bueno luego habrá finalizado ese plazo pues las plantas que hayan sido adjudicatarias de las subastas dejarán de percibir el régimen económico de energías renovables y serán plantas merchan que recibirán simplemente únicamente el precio de mercado por la venta de la energía también también existe la posibilidad de renunciar al régimen económico a este régimen económico en el caso de que se haya superado el volumen mínimo de energía o incluso no habiendo superado el mínimo se podrá renunciar al régimen económico pero habrá que soportar una penalización en cuanto a los mecanismos de subastas pues bueno el proyecto real decreto no especifica si lo que se van a subastar es potencia energía o es una combinación de ambas cosas bueno yo aquí he puesto que es una cuestión un poco relevante yo creo que es una cuestión que emite más ruido y que distrae quizá de otras cuestiones que son más relevantes realmente bueno pues si tenemos una planta por ejemplo de 100 megavatios pues lo que el real decreto no define es si vamos a tener que si vamos a ofertar la mitad de la planta es decir 50 megavatios es decir la energía que produzca la mitad de la planta o la energía que se puedan producir con 50 megavatios o vamos a cuantificar esa energía y vamos a decir pues esa energía van a ser pues 4.350 gigavatios hora año por ejemplo no sé pero al final es lo mismo es traducir es establecer potencia o traducir la energía a esa potencia multiplicándola por un número de horas equivalentes que establecerá la normativa de desarrollo lo que como hemos dicho el proyecto del decreto establece que se ofertará un precio un precio en euros megavatio hora sea un precio fijo y se establecerá un máximo y se establecerá un máximo y se podrá establecer un precio mínimo es decir el máximo tiene que establecerse seguro los ofertantes no podrán ofertar por encima de ese máximo y si ofertan pues quedarán excluidos de la subasta y también se podrá establecer un precio mínimo pero esto no es obligatorio es protestativo lo que se pretende con el establecimiento de un precio mínimo es que haya ofertas temerarias o lo que podría llamarse también en términos de mercado dumping es decir que haya ofertas por debajo de los costes de producción o de lo que podemos considerar como el LCOE que es el coste medio de producción a lo largo de toda la vida útil de una planta bueno luego pues no voy a entrar a ver cómo es el proceso de adjudicación ahí hay una breve descripción de cuál sería ese proceso también se podrán establecer mecanismos que garanticen la madurez de los proyectos con el fin de que no se presenten proyectos que simplemente tengan un punto de acceso y un terreno y que no tengan nada más lo que se pretende es que sean proyectos pues que sean proyectos reales y que sean proyectos que se van a llevar a cabo efectivamente habrá un régimen de habrá un registro en el que se inscribirán los proyectos y en estado de preasignación es decir cuando se cuando se registren para participar en la subasta tendrán que depositar una garantía económica esta garantía económica todavía no ha sido cuantificada no ha sido especificada y en la orden de desarrollo pues el gobierno tendrá que terminarla como hemos visto antes el régimen económico es un payas bid es decir cada participante recibe el precio que le corresponde a su oferta económica siempre que entre en la casación de la subasta los precios no se actualizan es decir el precio permanecerá el mismo si hemos dicho 40 euros megavatio hora pues será 40 euros megavatio hora durante los 10 años de vida del proyecto durante los 10 años de duración del periodo máximo de la subasta y el proyecto real decreto dice que los titulares de las instalaciones participarán libremente en los mercados diario o intradiario o también podrán participar en los procesos del operador del sistema aquí a mí me entra la duda porque no me queda muy claro si el propietario de una planta decide participar en los procesos en los servicios de ajuste si va a ser liquidado en base a esos precios o cómo va a ser liquidado yo creo que el borrador no entra en el detalle en cualquier caso yo creo que también es un tema tampoco muy relevante porque una vez que el titular de una planta ha sido adjudicatario de la subasta tiene un precio de subasta pues ese es el precio que va a recibir tanto si participa en un mercado como si participa en otro el precio que va a recibir es el precio de subasta lo que va a variar es la liquidación que se le haga porque será la diferencia entre el precio de subasta y el precio del mercado en el que haya participado y luego el proyecto dice que los titulares de instalaciones adjudicatarias no podrán declarar contratos bilaterales y aquí tampoco especifica nosotros entendemos que se refiere a contratos físicos y financieros es decir no podrán declarar contratos bilaterales ni físicos ni financieros pero esto es una duda que tenemos y que yo creo que el desarrollo normativo deberá aclarar y además tampoco dice porque tal y como está redactado pues parece ser que si yo he participado en la subasta con una planta de pues como decía antes de 100 megavatios pero en la subasta solo oferto por una cierta capacidad digamos por ejemplo por 50 megavatios tengo otros 50 megavatios que no están en la subasta y con esos 50 megavatios pues yo voy a participar en el mercado en los mercados que yo quiera participar libremente y voy a recibir los precios de mercado es decir va a ser una parte de mi planta va a ser Merchant sin embargo el proyecto de Real Decreto dice que con las unidades de programación que tenga asociadas dicha instalación no se podrán declarar contratos bilaterales esto nos parece que es un poco raro porque es injusto no tiene sentido que por esa parte de la planta que yo no que no que no entrará en la subasta yo haré lo que quiera con esa energía y la venderé en el mercado spot o haré contratos bilaterales o me cubriré en OMI o lo que sea entonces creo que eso todavía también está creo que eso todavía habría que afinarlo un poco porque no está muy claro luego dice que los titulares de las plantas serán responsables de sus desvíos bueno pues esto es normal y es lógico y que cuando se haya alcanzado la energía máxima de la subasta o el plazo máximo de entrega pues los titulares de las plantas se les terminará el régimen económico y participarán en los mercados que les parezca oportuno con sus plantas la última parte en cuanto a las características del régimen es la retribución y las liquidaciones no sé si vamos bien de tiempo Lucía como te veo ahí con ganas de decir algo en un principio la idea es hasta las 12 queda en cuestión de presentaciones luego atendemos ya a las preguntas que estoy viendo que los participantes se están poniendo ya en la cajetilla de preguntas y respuestas que ya hay animación entonces un poco organizaros porque bueno pues Javier a lo mejor necesita menos tiempo para explicar sobre todo el tema el aspecto técnico y tú pues puedes es que depende de Javier si necesitas 10 minutos pues a lo mejor puedes tener unos 8 minutos más ya me queda muy poco ya voy terminando bueno el tema de la retribución y las liquidaciones bueno pues aquí esto es muy sencillo el precio que va a percibir cada unidad de energía de subasta pues va a ser el precio de la subasta más menos un incentivo de participación en el mercado es decir no va a ser exactamente el precio de subasta sino que se le podrá introducir una cosa que el borrador llama incentivo de participación en el mercado y por qué introduce esto el borrador pues lo introduce por una obligación legal que viene desde Bruselas que por la cual pues se establece que en los mecanismos de incentivo a las renovables debe haber mecanismos de participación en el mercado entonces el real decreto pues ha establecido dos mecanismos de participación en el mercado por un lado este incentivo que el incentivo es una bueno pues ahí está la fórmula es una constante que puede variar entre 0 y 0,5 que multiplica la diferencia entre el precio de mercado y el precio de la subasta y ahí vemos un ejemplo para entender cómo funciona este mecanismo por ejemplo si se establece que el coeficiente es 0,2 y tenemos que un precio de subasta de 30 ¿qué pasa si el precio de mercado es 40 por ejemplo en una hora determinada? pues que el precio percibido va a ser igual al precio de subasta 30 más 0,2 multiplicado por la diferencia entre el precio de mercado y el precio percibido que son 40 menos 30 igual a 10 pues será 30 más 10 por 0,2 32 euros megavatio es decir es un incentivo que hace que cuando el precio de mercado sea más alto del precio de subasta yo como adjudicatario de la subasta pues percibo un precio ligeramente superior y en el caso contrario pues pasará lo contrario que si el precio de mercado está por debajo del precio de subasta lo que voy a percibir es un precio ligeramente inferior al precio de subasta voy a percibir en este caso en este ejemplo 28 euros es decir dos euros menos de los que me vea del que era mi precio de subasta el segundo mecanismo que introduce para cumplir con esa obligación de participación en el mercado es que cuando los precios de mercado sean cero el precio percibido será igual al precio de mercado es decir si el precio es cero yo no recibo el precio de subasta sino que recibo cero y además esa energía no va a computar en el cómputo de energía mínima y máxima de subasta con lo cual es como si no no se tiene en cuenta ni percibo remuneración ni se tiene en cuenta en el cómputo como decía este es el otro mecanismo para incentivar que haya una estrategia de oferta que las plantas no oferten a cero bueno no sé a mí me parece que claro si no ofertas a cero pues puedes ofertar a 0,1 o a un euro y con eso pues ya quedarías cubierto no sé hasta qué punto es un mecanismo que se ha introducido por cubrirnos las espaldas o realmente va a tener un impacto real en en el mercado y en eso de liquidación de los precios de subasta como decíamos al principio las liquidaciones las va a realizar la OMI y el punto más importante que a mí me parece en estas subastas es que los excedentes es decir las diferencias que se produzcan en las liquidaciones que serán excedentes cuando el precio de mercado sea mayor que el precio percibido o serán déficits cuando el precio de mercado sea menor que el precio percibido estas diferencias van a ser repartidas entre todas las unidades de adquisición como decíamos al principio básicamente se las van a repartir entre las comercializadoras en base a su programa horario final y esta me parece que es una de las cuestiones más relevantes del proyecto real es decir se traslada el riesgo a las comercializadoras que es un sujeto económico que participa en el mercado pero que es ajeno a todo este tema de las subastas y tenemos y tenemos que ver cómo reacciona y cómo asumen este riesgo las comercializadoras y bueno qué opinan sobre ello finalmente ya con esto termino y esto lo dejo para que lo leáis vosotros estas un poco las motivaciones que el proyecto de Real Decreto declara como base para justificar la necesidad de establecer estas subastas básicamente lo que viene a decir es que la motivación es que el mercado no tiene los mecanismos suficientes para incentivar la entrada masiva de tanta capacidad renovable como se espera que entre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y por lo tanto estos mecanismos de subastas son necesarios esto os lo leéis y si tenéis alguna pregunta pues lo podemos discutir cuando queráis es un tema sobre el que no quiero entrar porque bueno pues esta es la motivación del gobierno y puede ser más o menos discutible pues esto es lo que entiende el gobierno el último bullet de esta transparencia lo que dice es que el gobierno lo que pretende es que se traslade directamente al consumidor final los beneficios o los costes y el gobierno entiende que van a ser beneficios de incentivar el desarrollo de capacidad renovable yo lo que creo es que eso va a ser muy complicado porque las liquidaciones van a ser en base diaria base horaria y las comercializadoras normalmente a sus clientes les fijan precios anuales con lo cual va a ser muy complicado que trasladen esa diferencia a los precios a sus clientes con lo cual un poquito más adelante cuando analicemos los impactos económicos vamos a tratar de este tema y lo veremos y ya con esto pues dejo paso a Javier para que hable de la parte técnica Javier no sé si quieres compartir si tienes que compartir tu pantalla ¿no? Efectivamente comparto mi pantalla Vale pues Javier ahora nos va a hablar de las ventajas de la bifacialidad y de la medida del albedrón Yo ahora Lucía ¿qué hago? Dejo de compartir pantalla ¿no? Efectivamente Luis deja de compartir pantalla y así podemos ver a Javier Vale muy bien Y si quieres te silencias por si hay algún ruido de fondo Bueno pues antes que nada buenos días a todo el mundo voy a intentar ser breve por dos cosas o por tres primero por tiempo segundo por no por no aburridos y tercero porque estoy en una zona con serios problemas de conectividad si finalmente por cualquier tema me cayera de internet estaría montada la línea telefónica para reconectarme por teléfono y entonces o Javier de APA o Luis seguiría con la presentación y yo hablando Básicamente lo que quiero es poner en breves pinceladas es el interés de la tecnología bifacial desde el punto de vista de booster para subastas ¿de acuerdo? Tenemos mucha experiencia en tecnología bifacial por el mundo especialmente donde hay grandes subastas competitivas especialmente site specific es decir no como la de España no como la de Portugal que se subastan capacidades y muchos desarrolladores pueden tener a vez plantas sino en aquellas en las que se subasta una, tres, cinco plantas únicamente y se ha de ser muy 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 competitivo en el PPA que se oferta y por tanto el LEC el costo de la energía ha de ser el mismo posible en esa subasta se está viendo ampliamente que se está optando por la bifacialidad para tener en cuenta esa extra ganancia esa reducción de LEC que puede dar y simplemente queríamos dar unas pinceladas de la tecnología y de la efectiva bancabilidad de la tecnología porque uno de los aspectos que hemos visto en España o en Europa podríamos decir es ciertas reticencias a la entrada de la tecnología porque no todos ni mucho menos hay banca que la está financiando pero que puedan entender que no es lo suficientemente madura o no lo suficiente con la suficiente experiencia operativa y querían mostrar un poco de pinceladas al respecto por ir muy rápidamente todos conocéis entiendo lo que es el albedo al final el albedo es la fracción reflejada por el terreno podríamos decir de la radiación solar ¿de acuerdo? el albedo en sí mismo es un número adimensional es un porcentaje solamente que se divide de 0 a 1 siendo 0 una superficie totalmente oscura y 1 una superficie totalmente reflectante el albedo en sí mismo depende de la superficie tipo de suelo la nieve es mucho más reflectante que la arena la arena mucho más reflectante que la hierba y así sucesivamente la estacionalidad hay estaciones y dependiendo de la zona porque hay sitios que son menos estacionales como oriente medio que la estacionalidad marca una diferencia en el albedo y después pues la propia hidratación incidente y ciertos parámetros atmosferíticos pero por tenerlo claro y lo más importante es que no es constante y es dependiente del suelo y de las condiciones del mismo con lo cual cierta extrapolación y por tanto cierta incertidumbre siempre es sujeto del análisis como podéis ver en cuanto a la campaña de medidas y la tecnología de albedos pues hablamos como dicho que las nieves tienen la nieve fresca tiene muy alta capacidad de albedo desierto tiene una capacidad media y bastante interesante y ya después pues zonas más similares a las que podríamos ver en España zonas menos desérticas o más de bosque etcétera pues tendrían valores entre 0.10 y 0.20 0.30 dependiendo de la zona de España en cuanto a las medidas podríamos decir que está lo deseable y lo que se puede hacer de cara al mercado para tener una buena incertidumbre durante el proceso de financiación y veo entre los entre los asistentes que hay bastantes técnicas advisors buenos conocidos aunque sean competidores que hacen magníficas campañas de medida también y por lo tanto sabrán sabrán de esto y por dónde va el mercado pero por no aburriros lo ideal lo que se suele pedir a nivel en red sandía y los la WMO y todos estos organismos que velan un poco por las mediciones las generaciones de datos tipo meteorológicos etcétera pues dicen que lo ideal sería un año de medidas en el sitio para tener la validación óptima al menos cuatro meses para analizar variabilidades pero la realidad es que el mercado tiende hasta cierre financiero en tener unas medidas de campañas de tres cinco días de medidas en tres cinco sitios concretos del emplazamiento y hacer extrapolaciones con datos existentes de Albedo por ejemplo la base de datos de SolarGIS que muchos conoceréis de SolarGIS tiene datos de Albedo pues igual que se busca correlacionar datos medido en tierra de radiación con un TMI satélite para extrapolar y mejorar la incertidumbre del análisis pues igual se hace una campaña de entre tres seis medidas de diversos puntos y se busca después extrapolar y bajar la incertidumbre con medidas satelitales de mayor periodo eso hasta cierre financiero con una incertidumbre X que se introduce en el modelo de producciones y por tanto en el modelo financiero y ya después durante el proceso de construcción y de operación pues se lleva ya una campaña continua de medida de Albedo para mejorar después durante la operación los valores ¿Cómo se mide el Albedo? Pues sencillamente con dos piranómetros como los de la imagen se ponen dos piranómetros en posiciones opuestas uno a otro otro mide uno mide directamente la radiación incidente y el otro mide la radiación reflejada ¿En cuanto a la bifacialidad en sí misma? Pues bueno la bifacialidad básicamente como tecnología no es especialmente compleja es que se está aprovechando la otra cara del panel se vio históricamente que la otra cara del panel la cara trasera no la que le está incidiendo la radiación directamente podía tener exposición a la radiación reflejada podía tener por tanto una ganancia y se ha movido en esa en esa línea tecnológicamente hablando no es tan complejo como otras tecnologías de paneles que se desarrollaron hace unos años como por ejemplo Finfilm que tenía una mejora de ganancia en altas temperaturas contrariamente a lo que puede pasar o no o no o una no gran pérdida por temperatura contrariamente a lo que puede pasar en los paneles policristalinos monocristalinos o bifaciales pero fue una tecnología que llegó hasta donde llegó en gran parte también por su complejidad y su precio la bifacialidad no la tecnología bifacial a día de hoy en costes y en cuantito avanzamos a Q1 Q2 del año que viene podemos hablar que son costes totalmente similares a un panel monofacial al uso con lo cual el impacto en coste se podría decir que es no apreciable en el LEC y por lo tanto en la tarifa propuesta o en la rentabilidad de la planta lleva ya una buena implantación en el mercado se llevan produciendo durante los últimos cinco años y se están introduciendo mucho más en el mercado de instalación en los últimos tres años está teniendo una gran predominancia como ahora veremos en Middle East especialmente con muchos gigabatios instalados o instalándose y básicamente pues bueno a nivel técnico como muchos sabréis pues hay que tener en cuenta una serie de temas como hay que tener cierta altura el Enrel recomienda que al menos los paneles estén elevados 0,5 metros por encima del suelo idealmente el sombreado entre paneles hay que minimizarlo dentro de la tipología de paneles lo ideal es ir al tipo half cut porque se disminuye en pérdidas y se mejora su adaptabilidad al torque tube de los trackers y ya por último bueno pues sabéis que hay dos tipologías lo que se viene llamando el N-type y el P-type el tipo N y el tipo P que básicamente lo que determinan son las diferencias en pérdidas LEED el N-type que se está usando menos en el mercado hasta ahora pero tendrá una mayor penetración sus pérdidas son despreciables o muy pequeñas en cuanto a LEED y las P-type pues podemos ver pérdidas alrededor del 1% también decir que tanto las pérdidas como los valores de ganancia esperados son valores que están mejorando por parte de los fabricantes y sus confort letters sus garantías etcétera etcétera de los grandes del mercado que todos conocéis cada vez más van más por esa línea por mostrar un poco qué está pasando con la viafacialidad y sobre todo su bancabilidad en el mundo aquí vamos a hablar solamente de experiencias propias y solamente de experiencias como el TA es decir asesorando a bancos y al sponsor para la financiación el proceso de financiación de los proyectos ¿de acuerdo? no estamos hablando ni de proyectos que terceras partes tengan experiencia que serían otros 3-4 gigavatios aparte de estos 7 ni de proyectos en los que hemos trabajado en otros aspectos como Energy de Asesme o algo por el estilo porque lo que queremos mostrar es la bancabilidad real de la tecnología en sí mismo pues podemos decir que tenemos una experiencia de alrededor de 7 gigavatios a día de hoy como Lender Technical Advisor en proyectos bifaciales especialmente en Middle East y África y podemos decir que esos 7 gigavatios a día de hoy están en 3 fases distintas o ya instalados o en plena construcción o en proceso de cierre financiero a cerrarse en el próximo mes en los próximos dos meses y en total estamos hablando de eso de unos 7 gigavatios con módulos bifaciales con backtracking en los en los trackers para maximizar el impacto de la ganancia del albedo tanto como es posible efectivamente en todos los casos estamos hablando en áreas con niveles de albedo elevados porque estamos hablando de zonas desérticas con zonas elevadas e incluso estamos teniendo experiencias con albedo boosters materiales que mejoran las características de albedo ¿de acuerdo? y siendo financiados con esos materiales por ir a ejemplos concretos podemos estar hablando que en condiciones naturales de terreno natural en oriente medio con unas características de albedo alrededor del 25% podemos estar hablando de una ganancia ganancia comparado con tecnología monofacial es decir estamos comparando directamente con monofacial pues estaríamos viendo unas ganancias de producción durante la vida útil del proyecto de alrededor del 9% es decir tras clipping etcétera etcétera al final como bien sabéis una ganancia de producción es casi 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 una ganancia directa de reducción del LCOE del coste de la energía y por lo tanto en rentabilidad en mejora de venta de la energía etcétera etcétera si tratamos unos materiales artificiales pues podemos ver hasta 80% de mejora de albedo con lo cual estaríamos hablando de ganancias de hasta el 16% lo que pasa es que ahí ya la ganancia no sería tan directa en el LCOE ahí ya estaríamos hablando de ganancias en el LCOE del 12% 10% y por tanto en rentabilidad porque esos materiales requieren una inversión en CAPEX y requieren posteriormente un OPEX durante la vida útil para su mantenimiento y ya por último si vamos a caso específico España un valor medio de albedo del 18% pues estaríamos viendo que la ganancia en producción sería alrededor del 5% lo que implica un LEC una reducción de LEC de alrededor del evidente 5% y por lo tanto mejoras que no tengan que ver con el coste del dinero ni con la financiación en sí misma de alrededor del 5% de rentabilidad con lo cual estaríamos hablando que en tenders competitivos site específic y un tender como el español aunque no sea site específic o no se esperan que sean tan site específic pero sí que vayan a ser bastante competitivos pues pueden ser un elemento diferenciador si tuviera que trasladar una conclusión sería hay experiencias operativas hay experiencia de bancabilidad con grandes bancos estamos trabajando con standard charter del bank estamos trabajando con BNP Paribas estamos trabajando con Natixis estamos trabajando con el AIB el fondo el fondo asiático situado en China el IFC por lo tanto el Banco Mundial estamos trabajando con banca tanto multilateral como puramente privada a nivel internacional internacionalmente implementada en todos los países que estamos hablando y la percepción del riesgo es adecuado y se introduce adecuadamente en los modelos y en los costes financieros y por tanto son efectivamente están siendo efectivamente un elemento diferenciador para aumentar el yield y por tanto ganar dichas subastas y ya como prometí quería ser rápido con lo cual vuelvo a dar la batuta a Luis para que finalice con los aspectos más económicos y financieros y quedo pendiente de cualquier pregunta que pudiera haber en la fase final muchas gracias muchas gracias Javier puedo seguir Lucía y termino ya brevemente a ver si empezamos ya a superar el límite de tiempo de presentación pero bueno porque es que veo que hay muchísimas preguntas o sea que habéis generado mucho interés entonces pues si puedes ir a los bullet points como dicen en inglés ir a ser lo más breve posible entonces damos ya paso a las preguntas que creo que generan muchísimo interés vale muy bien pues voy a intentar ser lo más breve posible vamos a hablar ahora de los impactos económicos que pueden tener estas subastas como hemos visto en la presentación de Javier la tecnología fotovoltaica con bifacial pues tiene una mejora sustancial en el COE o en la rentabilidad de los proyectos y bueno pues yo la primera reflexión que he hecho es que el impacto en el mercado que debería tener las subastas pues debería ser idealmente lo más neutro posible ¿cómo se puede conseguir eso? pues esperando que los ofertantes en esas subastas oferten unos precios razonables y que previsiblemente deberían estar por encima del LCOE de cada una de las tecnologías o de cada una de las plantas y digo un poco por encima pues LCOE más un cierto margen ¿no? en el caso de que sean bifaciales pues será un poquito más bajo y si no pues será habrá una diferencia de un 10% aproximadamente Luis, disculpa ¿puedes ponerlo en pantalla completa por favor? Sí, perdón ¿por qué es importante que esos precios sean bueno pues reflejen los costes? pues porque esos precios van a mandar señales al mercado y van a ser las referencias tanto para los proyectos merchant que vendan en mercado como para los mercados de derivados tanto regulados como OTC incluyendo pues aquí los PPAs si los precios no reflejan los costes pues esas señales de precio van a ser erróneas y eso pues puede producir distorsiones graves en los mercados por otro lado cuanta más energía entre en el mercado con precio garantizado a través de una subasta pues más distorsión vamos a tener en los mercados spot lo ideal sería pero no va a ser posible pero yo desde mi punto de vista lo ideal sería que esa energía no se integrara en el mercado como se hace con los contratos bilaterales físicos que se informan pero no se integran en el mercado en este caso no va a ser posible porque aunque aparentemente estas subastas se pueden parecer a un PPA porque el propietario de la planta va a recibir un precio fijo por la energía que venda pero no es un PPA porque no hay una contraparte y al no haber una contraparte pues no se puede no se puede no se puede excluir no se puede identificar una demanda no se puede excluir esa demanda luego no se pueden no integrar en el mercado tienen que forzosamente integrarse en el mercado y finalmente pues como decía como ya había mencionado antes se produce una incertidumbre en el precio final para las comercializadoras y estas tienen dos opciones lo ideal sería que pudieran trasladar a sus clientes esas diferencias y eso es lo que yo entiendo que querría el gobierno que ocurriera pero realmente eso va a ser muy complicado porque como ya expliqué antes esas diferencias se van a calcular en base horaria diaria y se van a liquidar con la frecuencia que liquida ohmio que no recuerdo ahora si es diaria semanal no recuerdo pero es corta sin embargo las comercializadoras a sus clientes les ofertan precios fijos con duración de un año con lo cual va a ser muy difícil que hagan estimaciones sobre todo al principio hasta que no haya una experiencia que puedan trasladar esas diferencias a sus clientes con lo cual la otra opción que tienen es no hacer nada esperar que los mercados de futuros reflejen esas diferencias que con el tiempo también seguramente las acabarán reflejando y hacer sus coberturas en los mercados de derivados en cuanto al impacto financiero bueno pues aquí hay dos situaciones que se pueden producir la verde y la roja entendiendo esto como semáforos el verde pues es bueno el rojo no es tan bueno el verde es una situación en la que los fuerzas de subasta son mayores que el EFD más un cierto margen y esto significa que no debería pasar lo que ha pasado en Portugal que es una realidad distinta a la española y que no la vamos a analizar aquí pero si el gobierno espera como en algunos en algunos en parte de la motivación del texto está declarando pues que parece que espera precios similares o del entorno de 25 euros esto podría ser un problema porque porque si porque restringiría mucho la competencia significaría que muchos muchos promotores no no pues no no sus 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 modelos financieros se darían una tip negativa y bueno pues lo lógico es que los precios reflejen los costes y más un cierto margen esto será muy positivo si es así porque significará que habrá recursos financieros disponibles habrá buenas condiciones financieras por parte de los bancos y habrá también apalancamientos elevados para proyectos adjudicatarios porque a los bancos les dará mucha confianza tanto porque los flujos porque los modelos financieros darán unas rentabilidades positivas como además por el hecho de que esos flujos sean estables y conocidos en el tiempo cosa que a los bancos les encanta habrá poca disponibilidad para proyectos merchant porque claro los bancos para qué van a financiar proyectos merchant si ya tienen estos otros proyectos que financiar con lo cual pues habrá menos financiación bancaria para proyectos merchant con lo cual es posible que haya pocos proyectos merchant los que habrá serán sobre todo proyectos full equity y y esto bueno pues habrá que estar un poco atentos el gobierno deberá estar un poco atentos porque podría ser que peligraran los objetivos del PENIEC es decir si el gobierno se limitara a establecer cupos de 3 gigavatios al año en subastas como establece el PENIEC pues podría ser que los otros 3 gigavatios o los 2,5 gigavatios adicionales que se espera o que se deberían construir para llegar a los objetivos del PENIEC pues no se construían porque no haya suficientes proyectos merchant o no haya suficiente financiación y por lo tanto el gobierno deba aumentar esos cupos en las subastas bueno pues esta situación dará también lugar a rentabilidades atractivas para los proyectos por lo cual pues todos serán felices los inversores los bancos y y se mandarán señales de precios positivas al mercado y también a los posibles PPAs que se establezcan la situación contraria pues sería aquella en la que los precios de la subasta sean inferiores al LCOD a los costes al LCOD más un margen es decir que si metiéramos esto en el modelo financiero de un proyecto pues ese precio nos daría una tip negativa y eso pues sería muy negativo los bancos probablemente no tendrían tanta disponibilidad financiera cuando llegaran esos modelos financieros las condiciones no serían tan buenas y la posibilidad de apalancar los proyectos sería mucho más reducida se estarían enviando al mercado precios negativos no habría proyectos merchan ni con PPA porque a esos precios de referencia pues los proyectos no tendrían una rentabilidad atractiva y entonces pues quizás habría más disponibilidad para proyectos merchan en esta situación pero aún así sería insuficiente probablemente los bancos empezarían a mirar más hacia otros sectores que hacer de las renovables porque al final pues la rentabilidad de los proyectos sería insuficiente como ha comentado Javier pues en el caso de los proyectos de fotovoltaicos con tecnología bifacial pues aquí las ganancias en producción son muy importantes pueden llegar hasta el 15% si suponemos que es de media un 10% pues es muy importante eso significa que el LCOE será menor o la rentabilidad de los proyectos será mayor en definitiva permitirá pues a lo mejor precios de subastas un poquito más bajos digamos del entorno de un 10% más bajos en ese tipo de proyectos y también debería haber mayor disponibilidad de recursos financieros y mejores condiciones y mayor apalancamiento en la medida en que los bancos confíen que hasta ahora parece que no lo han hecho mucho pero yo creo que tienen motivos suficientes para poder confiar en que las medidas del albedo son fiables y en la medida en que confíen en esas medidas pues van a confiar en que esos costes y esos modelos financieros pues son confiables y por lo tanto son financiables y ya para terminar para terminar simplemente pues un apunte respecto a los costes de transacción que es algo que no sé si va a ser relevante o no bueno yo creo que este tipo de subastas al ser un tipo de subastas que tienen una complejidad de liquidación importante por el hecho de que hay que liquidar por diferencias a cada uno de los adjudicatarios ya que cada uno de los adjudicatarios tiene un precio diferente pues esto a OMIE que es el liquidador le va a introducir una mayor complejidad en su gestión y mayores costes administrativos no sé si esto finalmente podrá ser relevante o no y para las comercializadoras pues también va a pasar algo muy parecido porque las comercializadoras van a tener aparte de el precio de mercado que que reciben que pagan habitualmente por la energía que compran pues bueno van a tener que tener van a tener que hacer un cálculo de cuáles son las diferencias que se les imputan y van a tener que hacer una estimación de cómo trasladar esas diferencias a sus consumidores finales y esto pues va a ser complejo y cabe la posibilidad de que al final pues no acaben trasladando esas diferencias o acaben trasladando simplemente las diferencias negativas y quedándose con las positivas un poco por cubrirse el riesgo y el coste que eso les puede suponer con lo cual si así fuera pues estaría un poco perdiendo el objetivo del gobierno de que de que las diferencias positivas acaben beneficiando al consumidor final y nada más eso es todo por mi parte como os he prometido esta parte iba a ser muy breve y así ha sido así que nada yo por mi parte nada más doy entrada a que Lucía pues nos haga las preguntas que la audiencia haya tenido a bien realizar muchísimas gracias Luis y Javier si quieres Luis deja de compartir perfecto que nos vean Javier si quieres que se te vea para que los participantes nos vean como más cercanos y nada la verdad es que muchísimas gracias Luis y Javier porque la verdad es que habéis desgranado absolutamente el proyecto este de Subasta Rivera que me ha encantado la terminología que bueno realmente hay que decirlo que es un paso adelante con respecto a lo que teníamos con las subastas Nadal porque la verdad es que cada vez que a mí me hacían una pregunta con las subastas Nadal me tenía que leer toda la propuesta y tal porque es que era una locura era casi volverla a borrar y volverla a reaccionar entonces yo creo que sí que es un paso hacia adelante todavía quedan muchas ambigüedades que dicen que bueno dejan puerta abierta a la futura orden ministerial pero bueno la verdad es que tenemos un reto importante con tanto contingente de energías renovables que tienen que entrar en el sistema de electrico entonces pues bueno lo habéis explicado de maravilla tanto el impacto regulatorio como económico como técnico y bueno yo la verdad es que estaría aquí diciendo mucho sobre todo un aplauso virtual también porque lo habéis hecho de maravilla y bueno no me enrollo más y voy directamente al grano a ver aquí que hay muchísimas preguntas vamos a ver si nos da tiempo nos podremos pasar un poquito más si tienen paciencia los participantes pero yo creo que vale la pena porque la verdad es que he empezado a leer las preguntas y bueno pues tienen mucho interés y son muy interesantes mira aquí empezamos por la primera que David Lombraña enseguida se ha presudado y os ha hecho una pregunta dice querría saber si se espera a corto plazo que se desarrolle de forma más detallada el concepto de agregador de la demanda y cuál es su visión sobre el futuro de este agente en el mercado muchas gracias bueno pues muchas gracias por la pregunta es una pregunta muy de actualidad es un tema muy de actualidad no acabo de ver muy bien la relación con el tema de las subastas aunque si tiene relación con la norma que desarrolla las subastas que es el Real Decreto Ley 23-2020 porque en ese Real Decreto Ley se establece esa figura del agregador de la demanda y es una figura que tendrá que ser desarrollada posteriormente lo mismo que se establece el tema de las subastas en ese Real Decreto Ley 23-2020 y ha habido un desarrollo normativo posterior para el tema de las subastas también se establece el tema de la regulación de los puntos de acceso y conexión y también el gobierno ahora está trabajando en el desarrollo normativo de esa regulación de puntos de acceso y conexión entonces el agregador de la demanda tendrá que ser uno de esos desarrollos normativos que tendrán que darse como consecuencia del Real Decreto Ley 23-2020 a mí me parece muy positivo que se desarrolle esa figura y realmente no veo si bueno es posible que en un futuro la demanda agregada de autoconsumo pueda participar en las subastas eso podría ser a lo mejor una posibilidad veremos yo creo que en un principio las subastas están más pensadas para plantas grandes utility scale más que para plantas de autoconsumo pero bueno quién sabe si en un futuro pues esos agregadores podrán participar en estas subastas con la oferta de sus clientes podría ser pero todo esto está todavía bueno es un futuro un poco lejano todavía y está todavía por desarrollar sí efectivamente el tema de los agregadores las comunidades energéticas todo esto yo sé de primera mano que el gobierno es muy consciente de ello y bueno pues se está trabajando en estos temas que también vienen desde las directrices de Europa entonces efectivamente es un tema que yo creo que en breve o vamos a medio plazo veremos algún desarrollo a ver otra pregunta que si no yo también me enrollo vamos a ver a ver Juan García Martín aquí algo con números dice de los 5,8 gigavatios que podría indicaros el porcentaje de los que han firmado consumidores finales imagino se os referirá a los 5,8 gigavatios que han entrado al 31 de diciembre de 2019 imagino que la inmensa mayoría los han canibalizado las comercializadoras yo creo que esto se refiere a los PPAs entiendo es decir de los de todos los gigavatios que se han firmado en PPAs cuáles han sido con offtakers corporativos o sea PPAs corporativos con consumidores finales y cuáles han sido con comercializadoras yo aquí ahora mismo no tengo el dato sí tengo el dato pero no no lo tengo de memoria pero sí lo tengo no sé quién hacía la pregunta no recuerdo el nombre Juan García Martina Juan García bueno pues Juan si tienes interés en la presentación que os circulará Lucía APA está en nuestro email está en mi email está en nuestros emails el de Javier también entonces si quieres nos envías un email y yo pues encantado de contestarte a esa pregunta tengo el dato pero no tengo ahora mismo en la cabeza aquí es yo creo por eso me he equivocado ahora porque Juan Pines sí que dice de las subastas Nadal ¿qué porcentaje no entró en servicio con la fecha límite de 31 de diciembre de 2019? ¿tenéis constancia de ejecución de garantías o avales? ¿no? es que te oigo muy bajito Lucía a ver sí pero bueno te entendía la pregunta te entendía lo suficiente pero te oigo muy bajito sí bueno la pregunta es de las subastas Nadal en las subastas Nadal se adjudicaron 8,7 si no recuerdo mal lo hemos visto antes 8,7 gigavatios de capacidad entre órica y fotovoltaica y realmente entre el 2018 y el 2019 pues se han instalado no ha llegado a 7 gigavatios 6,5 un poco más de 6,5 entre las dos tecnologías lo cual quiere decir que ha habido pues aproximadamente 2 gigavatios de estas subastas que no se han puesto en servicio en plazo el plazo era el 31 de diciembre del 2019 y por lo tanto pues aquellos adjudicatarios que no hayan puesto en servicio sus plantas en tiempo pues habrán perdido habrán perdido parte de sus avales o digamos que el gobierno podrá ejecutar parte de sus avales no el 100% porque probablemente hayan cumplido con alguno de los hitos los avales no son ejecutables al 100% son ejecutables o sea se van liberando parte de sus avales a medida que se van cumpliendo determinados hitos entonces sí es posible que el gobierno ejecute o haya ejecutado no tengo información de si se han realizado esas ejecuciones de avales pero deberían haberse ejecutado efectivamente aquí nos dice Bruno Pires Marqués ¿el contrato será tipo CFD? bueno es tipo sí es tipo CFD pero es que realmente no es un contrato es un es un es realmente es la otorgación de un régimen económico regulado y no es un contrato no hay un contrato con nadie no hay una contraparte entonces el mecanismo de liquidación es un CFD es decir es como en los contratos de CFD que son contratos por diferencias es decir se liquida por diferencia entre el precio de subasta y el precio de mercado como hemos visto antes pero realmente no es un concepto no podemos llamarle contratos porque no son contratos son son plantas que tendrán asignado un régimen económico regulado y que se liquidarán por diferencias pero no no hay una contraparte como hemos visto antes muy bien fenomenal te voy a hacer dos preguntas en una una de Francisco del Río y otra de Roberto Felipe Rodríguez que más o menos van en la misma línea y así ahorramos y vamos directamente al grano dos por uno ¿esperáis cambios sustanciales en el real decreto de subastas tras la fase de consultas y cuando se prevé la próxima subasta? bueno yo creo que cambios sustanciales no lo sé porque como estamos en fase de consultas pues habrá habido muchas seguramente muchas sugerencias y luego veremos cuáles se admiten y cuáles no yo creo que hay ciertas cuestiones que están todavía pendientes de matización como hemos visto antes y por ejemplo una hay varias pero por mencionar alguna pues no hay el gobierno parece que tiene la intención de que los beneficios que espera de estas subastas se trasladen al consumidor final pero no hay ningún mecanismo para que eso ocurra con lo cual entiendo que de momento tal y como está redactada la norma pues la cuestión queda libre discreción de lo que quieran hacer las comercializadoras y claro pues yo presumo que las comercializadoras desde el momento en que tienen que asumir un riesgo que no con el que no contaban pues van a cubrirse ese riesgo por lo tanto pues bueno no veo cómo se va a trasladar al consumidor final ningún beneficio quizá pues debería desarrollarse algún mecanismo que que por un lado obligará pero que por otro lado pues dirá ciertas garantías a las comercializadoras de que ese traslado no les va a suponer un perjuicio o un coste hay otras cuestiones como por ejemplo hay una cuestión que yo creo que hay una pregunta más adelante y así me la ahorro yo creo que el espíritu de esta norma el espíritu de las subastas es dar entrada a nueva capacidad renovable por lo tanto deberían estar abiertas a nuevos proyectos sin embargo la normativa no excluye la posibilidad de que una planta merchan en operación participe en las subastas de momento la puerta está abierta yo creo que eso es un yo tengo la sensación de que es un error de la norma que no pues que no lo ha contemplado y que probablemente haya una modificación en ese sentido lo cual me parecería un error por cierto porque sería discriminatorio pero de momento tal y como está redactada no excluye la posibilidad de que una planta haya en funcionamiento sin mecanismos de retribución regulada es decir que vaya puramente a mercado pues no excluye la posibilidad de que se presente a estas subastas y ya veremos si al final la norma les deja fuera o les deja dentro yo creo que les debería dejar dentro es decir yo creo que debería dejarlo como está porque lo contrario pues sería una situación discriminatoria para ellos efectivamente te digo una pregunta que bueno la has llegado a comentar dentro de tu presentación pero bueno parece que es una pregunta que digo la pregunta del millón que siempre siempre se hace dice si la subasta Rivera si la subasta dice si la subasta Rivera afectará al mercado significa que modificará el pool ¿cómo se prevé que modifique al alza o a la baja? bueno esa es la pregunta del millón y la respuesta la veremos cuando se presenten las ofertas y veamos a qué precios se adjudican yo espero que no tengan un gran impacto en el mercado o que tengan el impacto más ilimitado posible yo creo que sería muy negativo que los precios de las subastas fueran precios muy bajos que fueran precios del estilo de los precios de Portugal y como he dicho antes las subastas de Portugal son distintas es otra realidad allí bueno no vamos a entrar en eso porque son otro tipo de subastas yo creo que aquí bueno es importante es importante que los precios reflejen los costes y todo aquel precio de subasta que no refleja el coste pues lo que está enviando al mercado son señales erróneas de precio y eso va a hacer que y eso va a producir una distorsión en el mercado tanto en el mercado spot como en los mercados de derivados y pues creo que sería muy negativo esta situación pero ya lo veremos va a depender mucho de cuáles sean los precios de oferta efectivamente bueno ahí es un poco que no tenemos esa bola de cristal ¿verdad? pero vamos a ver la siguiente pregunta Raúl García que yo creo que es muy interesante dice será muy perjudicial para las empresas del sector utilities que puedan hacer uso de balanza que no haya un precio mínimo dice las subastas conocidas en otros países lo que ha ocurrido a ver en lo que ha ocurrido lo anterior no han garantizado la ejecución de las instalaciones y por lo tanto no garantizan conseguir los objetivos del PNIE y debería establecerse o sea me imagino que aquí vamos que lo que querrá decir es que bueno pues de alguna manera habrá que establecer algún requisito para hacer que bueno pues las subastas no sean unas subastas puramente financieras como han podido pasar en algunos casos me imagino y asegurar de alguna manera que se han proyectado reales sí que garanticen su ejecución entiendo por cómo está más o menos redactado que creo que bueno habla la pregunta menciona lo de los precios mínimos y una parte mínimos y luego ya no sé si se refiere a subastas conocidas en otros países en lo que ha ocurrido lo anterior no han realizado la ejecución y por lo tanto no garantizan conseguir los objetivos del PNIE debería establecerse el hecho de que se establezcan precios mínimos es bueno es positivo es una medida anti-dumping se establecen precios mínimos para que bueno para que no para que en ese precio tienen ofertas temerarias y ofertas temerarias son aquellas que están ofertando un precio de venta por debajo del precio de coste así de sencillo con lo cual en mi opinión deberían establecerse precios mínimos sí deberían establecerse precios mínimos en torno al LCOE medio de cada tecnología porque de no hacerse pues efectivamente no se garantiza la viabilidad de las plantas no se garantiza que esas plantas se puedan financiar no se garantiza que estas plantas se puedan llegar a construir porque no se garantiza la rentabilidad eso es un enfoque no sé si la pregunta iba por ahí o iba más bien por la posibilidad de que las subastas en vez de establecer un precio fijo un precio de subasta establezcan un 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 flor pero las subastas no establecen un flor no son no son ese tipo de subastas podrían 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 ser de hecho por ejemplo las subastas nadal no establecían un flor pero si había un flor implícito que calculábamos los consultores y los bancos y los y los y los promotores había un flor implícito es decir no la la energía no recibía un precio fijo pero había digamos un 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 precio de seguridad por debajo del cual pues se se ponía en marcha el mecanismo de retribución estas subastas no son así no establecen un flor es decir no establecen un precio por debajo del cual reciben por debajo del cual fijan la retribución sino que establecen un precio fijo de retribución es un poco diferente no sé si bueno pues sí porque luego si que habla de precio mínimo se ha referenciado al precio de la LCOE no permitir bajas temerarias como cualquier concurso público etcétera yo creo que más bien va por el primer enfoque es decir que esos precios si se establezcan precios mínimos y que esos precios mínimos estén lo más alineados posible con el COE de las tecnologías aquí Bruno Pires nos dice sobre temas se enfoca en su pregunta sobre temas de tramitación dice ¿se priorizarán la tramitación y obtención de permisos o autorizaciones de los proyectos de la subasta frente a otros proyectos? esto es todo el tema de tramitación administrativa bueno eso no lo dice la norma no dice que la norma no establece ningún sitio que los proyectos de las subastas tengan prioridad en la tramitación respecto a los que no son de las subastas si no lo dice pues no deberían tener esa prioridad y bueno pues no sé si sería justo o no que la tuvieran pero no lo dice luego no deberían tenerla si sería discriminatorio si los proyectos de las subastas tuvieran prioridad en la tramitación pues sería discriminatorio frente a los proyectos que no fueran de las subastas yo creo que toda no discriminación siempre es buena efectivamente me imagino que tendrán que seguir los procedimientos de tramitación como cualquier cualquier otra ¿no? aquí Juan Pines que lo has comentado ya pero bueno yo creo que que sí que vale recordarlo dice una planta ya en funcionamiento vendiendo a mercado ¿puede participar en la subasta? ¿se puede ofertar una parte de la energía prevista de producción y el resto ir a mercado o PPA? claro es que esa pregunta ya la vi y ya la he contestado lo que he dicho el texto no excluye esa posibilidad no excluye que una planta ya en operación que vaya a mercado participe en la subasta siempre y cuando no tenga ningún mecanismo de retribución regulada es decir no puede ir a subasta una planta que tenga otorgado el régimen retributivo específico no puede en teoría tampoco podría ir una planta que tuviera un PPA financiero porque como hemos visto no se podrían declarar contratos bilaterales y tampoco especifica normas si son físicos o financieros con lo cual entendemos que deberían ser todos tanto los físicos como los financieros luego tampoco podrían ir a la subasta las plantas que tuvieran firmados PPA en teoría es decir ni las que tuvieran PPA ni las que tuvieran régimen retributivo específico pero las que fueran puramente merchan en principio tienen la puerta abierta para participar a mí eso me parece muy positivo pero tengo la sensación de que no es el espíritu de la norma clarísimo otra pregunta más voy ya directamente a la gran dice David Lombraña dice respecto al gran aumento de potencia renovable instalada que se prevé con el PENIE ¿qué medidas se tienen contempladas en zonas donde la capacidad de las subestaciones ya está saturada? de acuerdo a Red Eléctrica esto tiene lugar principalmente en el sur de España ¿se tiene contemplado subir la capacidad admisible de las subestaciones y asistentes? un saludo bueno me imagino que sí Red Eléctrica tiene un plan de inversiones que los planes de inversiones de Red Eléctrica son planes que llevan mucho tiempo en su tramitación elaboración y aprobación y sé que ahora mismo hay un plan para el para el periodo no recuerdo el periodo cuál es pero es como 2020 2030 no sé exactamente aquí me lo estoy inventando pero hay un plan de inversiones para los próximos años de Red Eléctrica y me imagino que en ese plan no lo conocen en detalle pero supongo que debería haber debería haber medidas que fueran a reforzar las redes en aquellos puntos en los que se espera mayor desarrollo renovable sobre todo fotovoltaico y sobre todo donde más se espera desarrollos fotovoltaicos pues es Andalucía Extremadura quizá un poco en Levante también pero y es en esas zonas en las que puede haber saturaciones en la red y pueden darse en un momento dado en el que haya una en el que haya una entrada masiva de capacidad en esas zonas pues pueden llegar a producirse congestiones técnicas y pueden llegar a producirse vertidos técnicos es decir plantas que hayan casado su energía en el mercado pero que no puedan entrar que no puedan ser despachadas por restricciones técnicas por restricciones de red y que por lo tanto pues quedarían excluidas de pues quedarían fuera entonces bueno como que la red eléctrica yo creo que está trabajando en en reforzar las las redes en esas en esas zonas sí aquí me apunta Fernando Val que es el plan 21-26 de red eléctrica tenemos aquí apuntadores gracias Fernando sí bueno ya sabéis que también se ha creado un grupo de trabajo de red eléctrica sobre el tema de la potencia de cortocircuito que es el SCC 5% en ciertos nudos y bueno pues sí que se ha hablado con todos los agentes que estábamos participando en esos grupos de trabajo a ver donde se puede pues aliviar un poquito más ese 5% en función de ciertos condicionantes y demás sí que se tiene esa idea de hacerlo un poco de ampliar un poquito la capacidad y bueno están en ello yo creo que también cuando tengamos el real decreto de acceso a lo mejor sale aquí algo de cómo se ha ampliado en algunas zonas etcétera y bueno pues sí que se está trabajando en ello y bueno pues al final también invertir para que poder asumir tanto contingente evidentemente de energías renovables todo el sistema eléctrico se está adaptando para introducir esta cantidad que se indica en los planes del gobierno entonces sí que se está haciendo todo el mundo está muy implicado muy involucrado para que se haga y que se haga bien pues efectivamente a ver tenemos aquí esta contestada vamos a ver aquí a ver Clara dice mi pregunta es cómo se va a evaluar el incentivo de participación según qué criterios qué criterios se va a utilizar para evaluar ese incentivo de participación este es un tema que se ha debatido mucho también en la asociación o sea que ese incentivo no va a dar mucho que hablar no tengo a mí no me ha llamado el gobierno para darme esa información no sé cuáles son los criterios que se van a utilizar para establecer esa K esa constante que varía entre 0 y 0 o 5 supongo que la pregunta es esa ¿no? ¿cuál es el criterio? pues no lo sé yo lo que yo lo que pensaría lo que diría es que lo razonable sería que fuera que fuera homogénea por tecnologías y que fuera también homogénea a lo largo del tiempo porque de lo contrario pues también sería discriminatoria y creo que yo soy un ferviente partidario de la no discriminación de ningún tipo como no sé si ya os habéis podido dar cuenta entonces creo que si se establece un coeficiente para una tecnología pues ese coeficiente debería ser más o menos el mismo a lo largo del tiempo en todas las subastas y quizás podría ser diferente por tecnologías pero dentro de una misma tecnología pues yo creo que debería ser más o menos estable con lo cual es algo que yo insto al gobierno a que se lo piense bien a la hora de establecerlo para que luego pues no no rectifique y produzca situaciones de de discriminatorias sí este incentivo de participación realmente en los grupos de trabajo que hemos realizado aquí en APA ha salido siempre de la mesa y bueno se ha debatido entre bueno pues ya tecnologías que sean más gestionables menos gestionables poner una a cabo otra bueno a ver a ver qué es lo que dicen Javier no te dudes más que te toca dicen aquí dice Joaquín jefa jefa de la peña dice entiendo que no hay instalaciones bifaciales en España si es así ¿por qué? a ver se están se están desarrollando me consta que se están desarrollando estamos participando incluso colaborando en el desarrollo de 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 alguna que estará entrando en en impuesta marcha incluso alguna que estaba eh tramitada como monofacial policristalino pues antes de ponerse en marcha alguna zona del del campo solar de la parte de la planta fotovoltaica pasará a bifacial o sea sí que las hay eh de acuerdo lo que sí es cierto es que es hemos detectado se nos ha transmitido nos han trasladado desde el mercado aquí en España que ha habido cierta reticencia hacia la financiación de de ese tipo de 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 plantas pues bueno pues porque todavía no se ha visto la madurez suficiente o algo por por el estilo pero vamos sí que estamos percibiendo cada vez más mayor apertura por parte de los bancos por supuesto de aquellos que no necesitan bancos de aquellos que van a pleno pulmón 100% equity eh hay un interés bastante bastante importante eh en la bifacialidad he visto también que se preguntaba sobre qué potencia se considera cuál no y ahí sí que quería dejar claro que a día de hoy la tramitación de estas plantas es bastante eh clara la potencia pico de los paneles es la que dan en su data sheet en su hoja de características los fabricantes proviene del flash test que realizan los fabricantes y es por tanto la cara eh monofacial podríamos decir la cara la cara expuesta esa es la potencia del del panel la parte bifacial no es un sumatorio a la potencia es eh mayor producción de energía pero si al final tu punto de conexión es de X megavatios si tú estás produciendo más estarás teniendo clipping estarás tirando energía eh mayor durante el verano y en invierno no estarás compensando porque al tener una mayor ganancia estarás produciendo en el momento que la parte monofacial no está produciendo tanto pero a día de hoy la tramitación es clara eh es la suma de las hojas de datos de todos los paneles instalados lo que da la potencia pico de la de la instalación ¿cómo se está haciendo en el resto del mundo? Exactamente igual es la suma de la potencia pico de todas las hojas de todas las los paneles perdón en la parte bifacial la ganancia adicional es una energía adicional que si estás capado si estás limitado en el punto de conexión pues habrá momentos que podrás entrar porque tu producción es menor que el límite y habrá momentos que estarás en clipping o estarás en dumping y estarás tirando estarás tirando energía los números que hemos dado de ganancia estimada son teniendo en cuenta restricciones en el punto de conexión es decir que toda la ganancia que toda la extraproducción de la parte bifacial no se puede introducir en todo momento en el punto de conexión sino que hay una restricción en el punto de conexión a una potencia determinada determinada ¿Esa restricción se va en las horas centrales del día en periodos quizás cortos pero muy concentradas en las horas de máxima irradiación ¿entiendes no Javier? Efectivamente y a lo largo del verano pues se alargará la campana y habrá más horas de restricción pero al final lo que calculamos es el neto anual y cómo hay una ganancia anual incluso en toda la vida de la planta teniendo en cuenta degradación etcétera Aquí tengo el apunte de uno de los participantes Diego del Nogal que sí que dice que hay una planta no me he dado tiempo a leer la idea en Aragón o Segovia de dos megavatios que está funcionando que es bifacial desde hace un año Diego Sí, sí nos costan plantas pequeñas e incluso particiones de plantas mayores que están funcionando a nivel bifacial perfectamente lo que también teníamos constancia era eso de cierta reticencia hacia plantas grandes por problemas de financiación no con aquellas que van puro equity sabréis perfectamente del tipo de compañía que estoy hablando que van perfectamente a pulmón pero aquellos que necesitan ir al mercado financiero pues se estaba viendo una reticencia mayor por la no madurez total de la tecnología pero vamos se está laminando esperamos que a lo largo de este año y el año que viene veamos con cierta asiduidad que este tipo de proyectos son financiables y se están financiando dentro de España a ver Javier aquí una pregunta que al final la pela es la pela dice que sobre todo tiene la tecnología bifacial que separación adicional entre trackers deberíamos considerar que aumento de OPEX deberíamos tener en cuenta supongo que la limpieza de la cara inferior será más compleja y cara vale buena buena pregunta en general a ver los análisis que estábamos haciendo es que el diferencial en CAPEX OPEX siempre que no se metan materiales de Albedo Bustin podríamos decir a no ser que se metan gravas especiales pinturas especiales recubrimientos especiales del terreno siempre que eso no esté dentro de la ecuación el diferencial CAPEX OPEX puramente hablando por limpieza por diferencias en la estructura son marginales no son apreciables es decir podríamos estar hablando del segundo decimal incluso en el impacto de la limpieza es decir la tecnología bifacial per se a día de hoy es barata ahora cuando la pregunta concreta ¿qué diferencia de distancia? eso ya depende del proyecto concretamente al final como bien sabéis el proyecto se optimiza para minimizar el LEG una de las variables que introduces para minimizar el LEG es la distancia entre entre trackers que depende también del backtracking no backtracking etcétera etcétera pues introduces ese aspecto es cierto que si tu terreno es más o menos caro el aumentar distancia entre trackers aumentará sustancialmente o no el CAPDES en sitios donde el terreno no sea especialmente caro pues sobre todo en estas subastas como decía de Oriente Medio etcétera etcétera pues ahí es no apreciable el impacto de la distancia entre trackers en el caso concreto español pues habrá que ver para cada proyecto la introducción de todas las variables ¿es la bifacialidad del elemento que va a hacer que en CAPEX la diferencia entre entre una distancia u otra va a hacerlo diferencial? entiendo que no va a haber aspectos más importantes para marcar la distancia entre trackers por otro lado cuando he estado hablando de perdóname que vuelva cuando he estado hablando de la tramitación a día de hoy veo que la compañera Esther también hacía un comentario sobre lo que indica a día de hoy el ministerio porque indica que el ministerio considera que la potencia es la suma de ambas potencias desconocemos sinceramente como el ministerio va a sumar potencias de ambas caras porque la cara B la cara bifacial no tiene una potencia en sí misma de hecho la hoja de datos de los suministradores de los paneles no marca ninguna potencia para dicha cara con lo cual cualquier línea que siga el ministerio en ese sentido va a ser difícilmente justificable y difícilmente mensurable el mercado a día de hoy tanto el de suministradores de paneles como el mercado internacional es la suma de potencias de la cara visible que es la que dan los suministradores de los paneles y así termino de recoger también lo que estábamos hablando de cómo se tramitan estas plantas y la potencia de estas plantas muchísimas gracias Javier queda totalmente aclarado y la verdad es que ya nos hemos pasado como 20 minutos del tiempo establecido voy a terminar con la última pregunta que por favor seáis breves pero bueno ya engloba un poco vuestra opinión y demás de nuestro gran amigo y conocido Cayetano Hernández que lo conocemos de los que estamos ya algunos años en el sector y que bueno pues ha sido una persona muy importante en el IDAE para desarrollar muchos proyectos de energías renovables aquí en España y nos pregunta y he de decir que fuimos compañeros en el pasado en antiguas historias por eso seguro que nos está oyendo y viendo y le hará mucha ilusión que comentemos también su pregunta dice ¿qué tecnología renovable pensáis que va a ser la más favorecida por la subasta la eólica la fototaica otras? bueno independientemente de lo que vaya a decir Luis doy un momentito una pincelada de mi opinión al respecto y ahora lo que avance Luis que sabrá mucho más que yo creo que todavía no está claro por lo menos desde el punto de vista que yo conozco si va a haber subastas muy tecnológicamente específicas o no y con cuántos megavatios para cada tecnología si fueron tecnológicamente específicas si el gobierno pretendiera hacer un carbon copy a las subastas de su peñíe pues creo que la tarta es clara quieren introducir más gigavatios de termosolar para mejorar la despachabilidad quieren seguir manteniendo eólica y fotovoltaica en unos ratios razonables pero bueno Luis puede introducir mucho más que yo al respecto sobre si va a haber alguna intencionalidad de que sean tecnológicamente teledirigidas o no no yo estoy a ver contigo Javier yo creo que el genie que es clara en sus objetivos y que te oímos fatal que te oímos súper cortado y con mucho ruido a ver a ver otra vez me oyes la palabra no 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 te oímos como como Luis apaga un momento el audio y vuelve lo apago yo ahora me veis mejor pues no sé aquí no ha cambiado nada en mi entorno no sé que lo vimos con un ruido muy fuerte de fondo pues se breve para que entendamos y demás y perdonad ese ruido y bueno como ya es la última pregunta pues deciros también bueno termina de decirlo y luego yo ya ya clausuro a ver a ver si te doy ahora mejor yo simplemente decir que para que los objetivos del PINIX se puedan lograr pues las subastas tendrán que ser tecnológicamente específicas porque obviamente los costes de cada tecnología son diferentes y si compiten todas entre sí pues ganaría seguramente la foto de la caja y no se cumplirían los objetivos por tecnología con lo cual más o menos pues coincido con lo que dice Javier efectivamente bueno la verdad es que todavía quedan muchas incógnitas por descubrir también aquí hay preguntas de bueno pues si las instalaciones de potencias más bajas también tendrán alguna oportunidad de participar en las subastas yo creo que a lo largo de la propuesta de Real Decreto de Subastas sí que sí que habla de instalaciones más pequeñas y demás o sea que sí que sí que intentan yo creo que bueno pues dentro de lo que cabe que todas las tecnologías en las que pueda o sea las que todas las tecnologías renovables formen parte de este desarrollo del PINIX y bueno pues sí que parece que el gobierno pues quiere hacerlo lo mejor posible y lo importante es que desde APA por lo menos que cada subasta pues sea muy enfocada a una tecnología sería muy bueno entonces para evitar pues que una siempre gane y otras no tanto y nada pues ya doy por por cerrada este esta conferencia este webinar que la verdad es que ha sido interesantísimo hay muchas preguntas todavía que no nos ha dado tiempo a contestar aquellos que que queráis pues se os haya quedado la pregunta sin responder por favor como en vuestra presentación está al final vuestro correo electrónico y también bueno pues en APA siempre podéis entrar en la página web y acceder a y ponernos en contacto con nosotros sin ningún tipo de problema estaríamos encantados en cualquier caso ellos son ya habéis visto súper expertos vamos han desmigado todo tanto técnicamente económicamente como como regulatoriamente y bueno pues deciros que ha habido en el momento más alto 339 participantes conectados a la vez que ha habido gente conectada de Acoruña Portugués Salamanca Frankfurt Madrid Vigo Barcelona Vizcaya Zaragoza Cádiz Chile Tokio Múnich o sea que os doy la enhorabuena muchísimas gracias por vuestra participación tenemos muchos retos por delante es un sector que ya veis tanto los participantes como los expertos que están en el sector pues que pues que tiene muchas posibilidades es una palanca o parte de la palanca de recuperación económica por la generación de empleo por las bondades medioambientales etcétera la competitividad etcétera esperemos después de de agosto volveros a bueno pues primero que estemos todos mejor que el país esté un poquito mejor que podamos ir haciendo pues más webinars de estos a lo mejor ya más presenciales que los españoles nos gusta mucho eso de darnos la mano y todo eso pues a ver si poquito a poco lo vamos consiguiendo siempre respetando la salud por supuesto y nada pues muchísimas gracias a todos los participantes a Luis Javier espero veros en otra ocasión y gracias a todos y que os vaya muy bien hasta luego muchas gracias hasta luego y gracias a todos los participantes efectivamente